¿Cuántos elementos tenemos que ir generando, cuántos elementos tenemos que ir ingresando para la renovación de los elementos que normalmente salen por año y luego para ir buscando esa meta de dos elementos por cada mil habitantes? Entonces, más o menos estamos alrededor de, de acuerdo a las circunstancias presupuestales, al histórico que llevamos, estamos hablando alrededor de 150 elementos nuevos por año y más o menos, en promedio, en los últimos cuatro años. Entonces, depende mucho del nivel presupuestal que se pueda obtener. Hay una propuesta ya para el gobierno federal para que apoyen con recursos para ingresar a nuevos elementos y si llegara ese recurso, pues pudiéramos cumplir la meta mucho más rápido.